Hospital de Niños de Córdoba. Le agradecemos, Dr. Ledesma, el contacto con Más Radio. Mi nombre es Víctor Zapata. Buen día. Buenos días. Un placer, Víctor. Igualmente. ¿Qué hacemos con tanto cambio de tiempo, particularmente apoyados en esta instancia del golpe de calor? ¿Hay alguna recomendación nueva o las clásicas pueden llegar a ser las más efectivas, Dr. Ledesma? Sí, digamos, primero considerarlo como una patología prevalente en esta época, tener mucho cuidado, la prevención, es decir, evitarlo, por lo menos la mitigación, reducir sus defectos, lo más importante. El golpe de calor... ¿Se cortó? ¿Se cortó? Bueno, buscamos en un instante recuperar la línea esa. El golpe de calor, por un lado, el cambio repentino, incluso en cuestiones muy chiquititas, sobre eso también le quería consultar al doctor, me refiero a cuestiones muy comunes, desde subir a un colectivo y que el aire acondicionado esté encendido con mucha fuerza y que tenga un golpe directo a entrar a un negocio. Mañana se anuncia 37 de máxima y de repente uno está dando vueltas al aire libre con esa temperatura y se mete o a una heladería o a un negocio o va a mirar algo y cambia el espacio. Entra a un lugar cerrado con el aire encendido muy intensamente y baja de esos 36, 37, mañana aire máxima prevista, a de repente 25, si más o menos están en la recomendación que se hace ya desde hace varios años con el aparato de aire encendido. ¿Eso también puede generar problemas de salud, doctor? Sí, 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 haciendo... Ah, no te puedo creer. Bueno, se interrumpió. Qué lástima. Es el... ¿Puede que sea el aparato celular de él? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿O no, Nico? Sí, sí, es el aparato, sin duda. Esas cuestiones y la otra, la del golpe de calor, apuntado particularmente a los más vulnerables. Hablamos de los extremos de edades, los más chicos y los más grandes. Vamos a hacer, si se puede ahora, un intento más para recuperar la línea y si no, bueno, quedará trunca la nota. Pero hemos, durante muchos días, particularmente los últimos, tenido este registro de cambio constante en la intensidad de las temperaturas. Está por un fijo, ahora cambiamos. Bueno, a ver, doctor Ledesma, nos decía, si puede haber inconvenientes de salud en el cambio repentino de las temperaturas. Sí. Lo primero, consideran lo más importante como patología, es la temperatura sostenida. Es decir, lo que denominamos insolación, golpe de calor, calambres por calor, en el cual hay una persistencia de una temperatura elevada, generalmente por encima de 39 grados en el individuo, por falla en los mecanismos que tienen para equilibrar su medio interno. Esto se da fundamentalmente a la exposición solar, exposición a un ambiente caluroso, pero también se conlleva la vinculación del calor con ambientes no ventilados, con ejercicio en lugares cerrados y con alta temperatura. Es decir, son múltiples las variables que hacen a que aumente la temperatura corporal, el organismo, con sus mecanismos homeostáticos, no pueda equilibrar esa temperatura y se produce fundamentalmente una pérdida de líquidos y electrolitos, las sales, con las consecuencias de, fundamentalmente, el calambre por calor y el golpe por calor. ¿Y cómo evitamos eso? Sí. Primero, tener en cuenta los grupos vulnerables, en el sentido fundamentalmente aquellos que manejan inadecuadamente la temperatura y su medio interno son los ancianos y los niños pequeños, los lactantes pequeños. Aquellos que tienen patologías crónicas, como enfermedades renales, cardíacas, etcétera, y también los jóvenes, y el uso del alcohol, y el alcohol vinculado también a esta condición, a la de calor. Es decir, estamos en la plaza, estamos en la vera del río, y estamos con ingesta importante de cerveza. Primero, tener en cuenta el grupo vulnerable. La sintomatología que puede presentar una persona que empieza a tener un golpe de calor es alteración, fundamentalmente, de la conciencia, en el sentido de estado al principio de cefalea, confusión, disminución del estado de alerta, náuseas, vómitos, dolor abdominal, sudoración excesiva, puede después empezar a no sudar, signo de deshidratación, como puede ser la piel seca, la falta de lágrimas, menos saliva, la presencia de un estado de agitación, es decir, taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la frecuencia respiratoria. Puede llegar incluso hasta la convulsión. Esto como síntomas. Lo fundamental en todo esto, en sí, en la salud, es la prevención. Entonces, diríamos en principio, no es poner niños menores de seis meses jamás al sol directo, a lugares cálidos, es importante. Tener precaución en niños mayores de esa edad, en el hecho de ofrecerle, aunque no pidan, permanentemente líquido. Tratar de que estén en lugares frescos, a la sombra. El adulto también, una ingesta permanente de líquidos, fundamentalmente zumos de fruta, evitar las bebidas alcohólicas, por lo que decíamos, la bebida alcohólica produce vasodilatación, produce el aumento de la diurese y la pérdida de líquidos por orina. Entonces, tratar de evitar la cerveza no es un buen reconstituyente del líquido perdido. Sí, no tampoco las bebidas que contienen cafeína, digamos, la mayoría de las gaseosas, puesto que también producen aumento de la orina. Otra cosa que le pregunto también, muy chiquita, porque me interesa mucho, doctor, las cuestiones pequeñas que a veces uno las subestima. De repente, uno viene cansado del día, termina la jornada de trabajo, viene de la calle, calor intenso, y de repente abre la heladera, saca botella de agua, y toma así, rápidamente, de golpe. ¿Eso puede hacer mal? ¿Puede traer algún problema? En principio, en un problema grave. Si uno estuviera, sinceramente, con un cuadro importante de deshidratación, es decir, ha estado expuesto todo el día al vehículo cerrado, con alta temperatura, llega a la casa, y no es aconsejable ingesta de líquido ni muy frío ni muy caliente. Otra, dormir con el aire acondicionado prendido, ¿eso es también una complicación o no debiera? Siempre el organismo requiere una moderación, en el sentido, se puede dormir con aire acondicionado a una temperatura de 24 grados. Claro. Eso sería adecuado, no a 20 grados, evidentemente, con la falta de actividad física en el reposo absoluto, se produce vasodilatación, se produce pérdida permanente de temperatura, y, bueno, podemos tener cuadros de hipotermia relativa. Que el aire tenga un direccionamiento que apunta a la cabeza, ¿es diferente de si apunta a otro sector? Porque también hay mucha gente que dice, no, porque justo fui a un lugar o estuve en un momento determinado con el aire acondicionado durante varios minutos apuntándome directo, o a la cara o a la cabeza, y por eso estoy. ¿Eso es real o no? No, en sí, la regulación de la temperatura corporal se hace fundamentalmente a nivel superficial con el cierre o la apertura de los vasos sanguíneos. Estos vasos están más concentrados en el cuero cabelludo, en la axila, en la zona inguinal. En realidad lo que haría un aire directo a la cabeza es fundamentalmente producir por la acción directa de la ventilación a las vías respiratorias, sequedad de mucosa, sequedad nasal, sequedad faringe, y eso es lo que nos da el dolor de garganta posteriori sin haber llegado a una faringitis intensa. Pero no porque nos genere un cuadro corporal general, la direccionalidad hace un sector como la cabeza. Le hago la última, ¿la faringitis producto de qué puede ser? La faringitis puede ser, es por definición la inflamación a nivel de la faringe, la garganta. Esto puede ser por causa irritativa, como podría ser haber tomado una bebida caliente y nos hemos irritado. Puede ser por causa alérgica, en el caso, por ejemplo, de una faringitis alérgica, una rinofaringitis alérgica, pero fundamentalmente la vincularíamos a causa infecciosa. El virus, que son la mayoría, las anginas rojas, y las bacterianas, por ejemplo, la faringitis que tienen, la faringomigdalitis que se acompañan de placas, la estreptocóxica. Esas son las causas generales de la faringitis. Doctor, muchas gracias. Ah, perdón, una consulta más, doctor. El Ministerio de Salud recomienda, cuando uno tiene síntomas de golpe de calor, un baño de agua helada. ¿Es tan así? No, a ver, lo primero que tenemos que hacer, que no vamos a llegar generalmente a cuadros tan graves, pero lo primero que hay que hacer es retirar al individuo del lugar de exposición inadecuado. Es decir, llevarlo de un lugar caliente y no ventilado a un lugar ventilado y fresco. Retirarle la ropa, ponerlo en una posición, siempre, generalmente, la posición ideal para todo paciente, y una posición semisentada en la cual él desabrocharle la ropa que pueda respirar tranquilamente. Ofertarle, si está consciente, líquidos. Los líquidos ni muy fríos ni muy calientes. Digamos, líquidos frescos. Decíamos fundamentalmente zumos de fruta, agua, componentes electrolíticos como el Gator, el Power, etc. Es lo que procedemos nosotros en principio hacer. Obviamente, colocarle paños frescos en cabeza, axila, zona inguinal, que decíamos es el lugar a donde está circulando superficialmente mayor volumen de sangre, que es la que tiene que ir perdiendo paulatinamente la temperatura. En el golpe de calor intenso, sintomático, en el estado de shock por golpe de calor, sí requiere baños de inmersión en agua helada o agua fría, con la incorporación de líquidos fríos por muchas vías adentro del organismo, es decir, a través de sondas, etc. Eso es una terapéutica que se tiene que realizar a nivel nosocomial. Es decir, en principio lo que deberíamos hacer es tomar las primeras medidas, el aislamiento del lugar de temperatura, brindarle líquidos, desabrigarlo, se lo puede pantallar, etc., y solicitar la consulta del médico tras la edad para su consulta, porque es un cuadro que genera un desequilibrio importante en el organismo que requiere atención médica. Doctor, de nuevo, muchas gracias, que tenga un buen fin de semana. Muy amable. Por favor, un gusto. Igual. El doctor Juan Ledesma, pediatra, emergentólogo, el jefe de guardia del Hospital de Niños de Córdoba, golpe de calor.